Una proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida sobre la aprobación de un plan de reindustrialización para la comarca de Linares, La Carolina, Bailén y Andújar. En la misma se insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a la elaboración, aprobación y ejecución de un plan de reindustrialización para la comarca de Linares, La Carolina, Bailén y Andújar. Este es un paso más que da Izquierda Unida en sus propósitos y en su compromiso de trabajar por la reindustrialización de Linares y que entra dentro de los objetivos y de los planes, el plan de trabajo que nos marcamos, que comenzaron como recordarán, con las dos asambleas por la reindustrialización y la propuesta de plataforma por la reindustrialización de Linares y la comarca, en la que hacíamos una propuesta de pacto político, social e institucional para conseguir la reindustrialización. Porque nos parece que, bueno, el trabajo de la plataforma y el trabajo de cada uno de los grupos, de nosotros como grupo, es esencial que exista un plan de reindustrialización, que haya una planificación, porque, bueno, para el desarrollo industrial de Linares y de la comarca y de las ciudades de La Carolina, Bailén y Andújar, nos parece que es un punto esencial comenzar por la reivindicación de un plan de reindustrialización. E incidir, insistir en las ideas fundamentales en las que hemos estado insistiendo en esta última semana a raíz de las reuniones, a raíz de las convocatorias para el compromiso por Linares del 15 de marzo y por el futuro de esta ciudad. E insistir en la importancia que tiene la creación de la plataforma ciudadana, que yo creo que más allá de la manifestación del pasado sábado debe continuar con la reunión y con el trabajo, con las actividades y, sobre todo, pues con una idea reivindicativa de la necesidad que tiene Linares de tener un plan industrial. Yo creo que es fundamental tener en cuenta que sin un plan industrial encima de la mesa podemos correr el riesgo de estar dando pasos de ciego o de estar dando pasos en falso. Hay que hacer esa reivindicación y hay que pedir, hay que concretar ese plan industrial, de ahí la idea de presentar esta proposición no de ley, un plan industrial en el que para participar en su concreción debe tener o puede tener cabida todo el mundo, todos los colectivos y asociaciones que están en la plataforma, los grupos políticos, por supuesto, pero que lo que sí hacemos hoy y lo que hacemos a partir de la presentación de esta proposición no de ley es pedir el compromiso a la Junta de Andalucía para que se ponga, se comprometa a poner encima de la mesa ese plan industrial para Linares y su comarca y a partir de ahí empezar a trabajar para que este sea una realidad ya que es el futuro de la comarca y el futuro de Linares y del empleo de Linares. Esta proposición no de ley la registramos el día 12, no hemos querido darle publicidad en esta semana por tal de no, dijéramos, no acaparar medios informativos ni acaparar nada que se nos dijera electoralista ante la manifestación del pasado día 15. Y en base a que nosotros considerábamos una isla industrial no solo para Jaén sino también para Andalucía, la situación industrial de toda esta zona, de la zona nacional cuarta, ya afectada anteriormente por otro plan de ayudas. Y entonces, ante ello, presentamos como medida de prioridad. La medida de prioridad no quisimos tratarla antes de la manifestación, ni incluso intentamos en ningún momento registrarla antes de que la otra proposición no de ley que presentó sobre el PSOE sobre los activos de Santana, la cual apoyábamos nosotros, pero la veíamos insuficiente. Esta viene a suplir las carencias de la otra y, en cierta medida, viene a plantear la necesidad de una zona, dijéramos, sin ningún proyecto alternativo industrial, sin ningún proyecto alternativo de producción en base a la producción, porque Linares era, como muy bien dice su lema, industria y minera. Y entonces, prácticamente, no tiene agricultura, no tiene otros sectores estratégicos, vías renovables o cualquier otro tipo de desarrollo. Y ante la gran crisis de la empresa metodológica Santana, junto con todo lo que después ha acarreado, pues presentamos este plan de reindustrialización. Este plan de reindustrialización no es un plan cojo. Es un plan donde, dijéramos, abarca las tres administraciones, abarcaría las tres administraciones, en este caso la administración estatal, la de la Junta o de la comunidad y la local a través del ayuntamiento. Y después también queremos la complicidad, porque sabemos que hay un trabajo magnífico que conocemos de la Universidad de Jaén, de ayuda y promoción de todo lo encaminado o de todo lo que esté por desarrollar en Linares, junto también con el cumplimiento del plan Linares Futuro. Hay parte que no se está cumpliendo y nosotros aquí vamos a ser muy tajantes y que nadie mire a esta organización. Nadie puede mirar a esta organización porque, legislativamente, esta organización lo ha hecho todo. Tiene la base legislativa para que el plan Linares Futuro se cumpla. Entonces, si quieren mirar hacia alguien que debe de ejecutar esa medida legislativa, que mire fuera de esta organización. Eso sí lo quiero dejar claro. Porque Linares con nosotros, no solamente en el plan de reindustrialización, Linares con Izquierda Unida, yo puedo deciros que hemos metido infinidad de propuestas, bastantes y numerosas. Incluso fuimos los primeros que desatrancamos el tema del campus de la universidad. Fuimos los primeros. Ahí estaba atrancado. No sé si es que llegó su momento. Igual que desatrancados los incumplimientos del 14 de febrero. Exactamente igual. Y deciros que instamos a la elaboración, a la aprobación y ejecución mediante esta medida. ¿Por qué instamos a algo? Porque queremos hablar de algo tangible. Queremos que haya algo tangible, algo que se pueda tocar y que esté visible para poder dar un pistoletazo de salida. No marcamos tiempo. Es cierto que nadie me puede decir que se marque un tiempo. Pues en el sentido de lo que tenemos encima. Pero, no obstante, yo creo que esto se atraemos algún día. No sé en qué condiciones, pero dijéramos que es la base fundamental para que haya algo tangible. Y esa es más o menos la proposición no de ley. Se registró el día 12 y de Izquierda Unida le vamos a dar máxima prioridad. Cuando estoy diciendo máxima prioridad, ¿qué quiere decir? Porque en la próxima comisión de empleo, conociendo el cupo que tenemos, pero a no ser que surja cualquier otro tema, Izquierda Unida la va a llevar a la próxima comisión de empleo, que se celebrará en el próximo mes de abril. Y en este caso espero yo defenderla. ¿Qué esperamos? Pues esperamos el acuerdo de todas las fuerzas políticas del Parlamento. Vamos, estamos casi seguros que no se va a descolgar absolutamente nadie. Y eso es lo que prácticamente dijéramos que queda en la proposición de la ley. Gracias. 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 Gracias.